Empecé desde abajo, puesto pa'l trabajo, pa'l carajo, el que no creía. Ahora que me pegué, todos dicen que cambié, no pensaron que yo llegaría. Hago lo que quiero, digo lo que quiero, esta era la vida que quería. Y la casa de tú, el que me tira, cabé dos veces adentro en mi marquesina. Mi estilo de vida es caro, puedo saldar todas tus deudas vendiendo mi jaro. Si ustedes están todos jodidos, no quiero saber cómo viven sus empleados. Yo salí del barrio y en mi propio barrio voy a construir mi castillo. Yo nací pobre, pero estoy seguro que mi hijo va a nacer mío. Dicen, siete discos de platino, cuatro de oro, ahora sí que se me dio. Ya yo solté el palestino, a nadie le hago coro y todo eso, gracias a Dios. No quiero amigos nuevos, siempre con los mismos, pregúntenle a los muchachos. Yo diera hasta mi vida, pa' que conmigo estuviera. Cando un muchacho, viendo todo lo que he logrado, wow. Se ve todo el proceso, a dos o tres les caigo mal. Pero en verdad, que breguen con eso. Tú no eliges cuando te caes, pero sí eliges cuando te levantas. Que Dios me proteja a mi pa' y que yo me voy a encargar que no les haga falta. ¡Suscríbete al canal!